De vuelta a una nueva normalidad y después de casi dos años alejados de los entrenamientos colectivos en el Taloncillo, atletas de las categorías escolares juveniles de Grima y Sinfocus retornan a los entrenamientos con pretensiones de mantener o mejorar el tercer puesto de los colegiales en la última versión. Mientras que los juveniles procuran con una cantera de atletas medallistas en certámenes anteriores del nivel precedente, confían en mejorar el octavo lugar de 2019. Mi expectativa es mayormente ir a los Juegos Escolares e intentar coger medallas, porque este tiempo que estuvimos en COVID, trancados en la casa, nos actualizamos totalmente del deporte. Bueno, este año quiero coger el primer lugar, ya que el año pasado no pude ir a los juveniles por la situación epidemiológica. Yo pienso que se pueda coger el oro en primer lugar. Yo fui medallista de oro en los Juegos Escolares 2018 y ahora para los Juegos Juveniles espero estar entre las tres primeras para dar un buen resultado para la provincia. Esgrimistas con experiencia y debutantes en esos niveles requieren de un trabajo diferenciado por parte de sus entrenadores, con la intención de recuperar técnico y tácticamente el tiempo que le deben a los entrenamientos. La esgrima sin ser adivinos, sin ser previsores de lo que podía haber pasado con la COVID desde el año 2017, cuando fuimos parados a un seno lugar, desde ahí nosotros nos replanteamos una nueva estrategia, una nueva estrategia en cuanto a matrícula, una nueva estrategia en cuanto a captaciones, a selección de talento. La esgrima se enfocará históricamente en esos niveles a porta atletas a equipos nacionales, con resultados en eventos por año. Ahora, en la nueva jornada de espadachines, no son pocos los que se proyectan para empeños mayores. Tema sobre el que volveremos en un próximo reporte. Desde Cienfuegos, Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.